Josh Allen está jugando como tal vez el mejor coreback de la NFL en este inicio de temporada y la ofensiva de los Bills está intratable. Te muestro tres jugadas claves de esta paliza que le pegaban a los Jaguars en el Monday Night Football. Bienvenido a Monday NFL, yo soy Jesús Sánchez. Vamos a la pizarra a revisar tres jugadas claves. El hombre en las primeras dos va a ser Khalil Shakir, el wide receiver de los Buffalo Bills. Joe Brady, el coordinador ofensivo de Buffalo, utiliza mucho movimiento antes de la jugada y eso va a generar siempre confusión en la defensiva rival cuando hay poca comunicación como es el caso con la defensiva de los Jacksonville Jaguars. Aquí ponen en movimiento a Khalil Shakir, lo mueven hacia la izquierda de la formación y como se pueden dar cuenta es una cobertura hombre a hombre porque el número 22 de la defensiva de los Jaguars viaja con él del lado derecho de la formación hasta el lado izquierdo de la formación. Aquí el tema es que cuando Shakir se detiene hace como un tipo círculo como si va a volver a correr a través de la formación ahora por detrás de Josh Allen ya que se entra en el ovoide y como se pueden dar cuenta el número 22 va con su designación de tengo que seguir a Khalil Shakir que va corriendo hacia el otro lado de la formación muy enfocado en ver hacia enfrente para evitar todo el tráfico que tiene la defensiva de Jacksonville en el centro de la formación y oh sorpresa Shakir se plantó detrás de Josh Allen en esta cuarta oportunidad y siguió corriendo hacia la izquierda de la formación y el número 22 completamente perdido mientras que Shakir tiene todo para convertir esta cuarta oportunidad. Es un gran diseño de jugada que vamos a ver aquí en el otro ángulo en la repetición. Aquí va el número 22 ya con la idea de tengo que seguirlo hacia el otro lado. Shakir planta el pie y dice ¿sabes qué? Vamos a convertir la cuarta oportunidad por el lado izquierdo de la formación. Todo mundo siguió su marca a través de la formación. Shakir está completamente solo. Qué confusión generó en la defensiva de los Jaguars. Exactamente en la siguiente jugada después de esta cuarta oportunidad tenemos primera oportunidad y 10 y otra vez va Shakir corriendo antes del snap a través de la formación. Ya Jacksonville aprendió su lección y el número 26 en lugar de estar siguiendo a Shakir a través de la formación porque se generó un desastre la jugada anterior. Dice ¿sabes qué? Te lo paso. Yo me quedo de este lado y el safety que está del lado derecho de la formación que no aparece en la pantalla pero que está aquí presente es el que va a recibir a Shakir de ese lado. ¿Sabes? Ya no vamos a seguir al war receivers porque fue un desastre la jugada anterior. ¿Y qué hace Shakir? Simplemente va a amagar con ese movimiento. Otra vez se planta y va a seguir hacia la derecha la formación. Y es demasiado tarde porque el número 26 ya ni está cerca de la línea de golpeo como para cubrir a Shakir. Él ya estaba con la idea de que estaba retrocediendo en cobertura. Ya estaban aquí generando otra vez un desastre en la defensiva secundaria de los Jacksonville Jaguars. Y ahí va Shakir nuevamente a conseguir una primera oportunidad. Me encanta el movimiento antes de la jugada. Y tenemos para cerrar esta tercera oportunidad. Y cinco, cinco opciones abiertas. No hay nadie cerca de la línea como tight end y no hay nadie en el backfield como running back al lado de Josh Allen. Inmediatamente Jacksonville pues también tiene a cinco jugadores en cobertura directamente enfrente de cada una de las opciones aéreas. Tiene dos safeties profundos. Cuatro lineeros defensivos que es como una defensiva muy base. ¿Y qué permite esto? Permite que haya cero linebackers. Que esté completamente libre el centro de la formación defensiva de Jacksonville. No hay nadie cubriendo aquí todo el centro del campo porque todo el mundo está enfocado en las cinco opciones abiertas. Se dieron cuenta al inicio de la jugada Josh Allen. Hice un par de señalamientos probablemente haciendo algún ajuste. Porque si esto era una jugada aérea, Josh Allen con sus piernas lo va a convertir en una jugada terrestre. Hace sus señalamientos para decir vamos a correr por el centro de la formación. Lo cual hace que los warriors y divers tengan la tarea de no correr hacia el centro. Corran lo que quieran. Menos hacia el centro porque va a ser justamente la zona que va a utilizar Allen ni para qué generar tráfico. Ya sea que quieran seguirse hasta la zona de notación o que corran rutas hacia las laterales. Pero nadie corre hacia el centro. Los defensivos de Jacksonville van a seguir obviamente a los warriors y divers corriendo las rutas hacia afuera. Dejando todavía más libre el campo. Y ojo porque los guardias de los Buffalo Bills van a permitir una técnica. Van a hacer una técnica que va a permitir que el tackle defensivo que tienen enfrente se meta un poco. Y van a llevarlo hacia afuera de la formación para poder generar justamente el pasillo por el que va a correr Josh Allen. Y también tendremos mucho movimiento por parte incluso del centro. Que se va a encargar justamente de sellar ese pasillo bloqueando a su defensivo hacia el lateral. Tenemos también al guardia derecho bloqueando al defensivo hacia el lateral. O sea no permitir que se les metiera por la parte de adentro. E incluso el centro va a salir todavía a buscar a alguien más para poder convertirse en tercera oportunidad. Y cinco solamente estoró poquito al defensivo y tenemos una primera oportunidad y gol. Esto solamente en la primera serie ofensiva de lo que fue una paliza de los Bills en contra de los Jaguars. Y como les digo la ofensiva de los Bills está intratable. Está muy fino Joe Brady en el llamado de las jugadas. Y Josh Allen está jugando tal vez como el mejor coreback en este inicio de temporada de la NFL. Para más contenido de este estilo, jugada clave, ya sabes comenta, deja tu like, ya sabes. Suscríbete aquí a Mundo NFL porque tenemos contenido de NFL todos los días. Yo soy Jesús Sánchez. Hasta la próxima.